¡Qué dolor! Una vez más siento morir, es mi condena El amor todo lo perdona Tu traición, eso sí que no Tu traición, eso sí que no Desearte lo peor no puedo Porque te quise mucho Yo te amé loca, pasión me está matando Porque mi amor me pagaste mal Con otro amor tú me engañabas Una vez más siento morir, es mi condena El amor todo lo perdona Tu traición, eso sí que no Tu traición, eso sí que no Tristes son mis días sin tu amor Tanto que te quise, tanto me he llorado Ahora tú te vas como otra Una sola besión, amé con el corazón De qué me sirve hoy, se marchó Ojalá nunca sufras como yo Desearte lo peor no puedo Evelyn Alvarado para ti Tristes son mis días sin tu amor Tristes son mis días sin tu amor Me duele el corazón, me duele el corazón Me duele el corazón por tu traición Tanto que te quise, tanto he llorado Ahora tú te quise, tanto he llorado Ahora tú te vas como otra Una sola besión, amé con el corazón De qué me sirve hoy, se marchó Ojalá nunca sufras como yo Desearte lo peor no puedo Desearte lo peor no puedo Desearte lo peor no puedo Y seguimos gozando Y seguimos bailando Música 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 Música